Por deficiencias en la prestación del servicio de internet banda ancha, la superintendencia multó con más de 6.600 millones de pesos a empresas como Claro, Movistar, Tigone y ETV. Después de realizar mediciones técnicas en las principales ciudades del país, entre 2015 y 2016, la superintendencia encontró que los usuarios solo disfrutaban de la mitad de las megas de navegación ofrecidas por estas empresas en los planes de hogar. Dicha información no fue comunicada oportunamente a los usuarios, lo que generó esta millonaria sanción a dichas empresas.